Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. La familia en la alianza de amor Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Guerrero y estamos en Calor de Hogar para familias felices. Este espacio de la Pastoral Familiar que todos los jueves de 5 a 6 de la tarde intenta llevar a sus hogares, a sus casas, a sus sitios de trabajo un momento de encuentro con nuestro Señor para que hagamos de nuestras familias esos lugares que Dios siempre soñó. Esos lugares de calidez, de esperanza, de amor. Hoy tenemos unas invitadas especiales. Tenemos nada más y nada menos que la congregación de hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, con quienes compartiremos estos 60 minutos para poder ayudarnos a discernir un poquito con ellas cómo construir ese calor de hogar desde nuestras casas en todas las obras que ellas realizan. Cómo proyectar ese amor de Dios desde los niños, desde los ancianos a quienes ellas atienden y poder multiplicar el amor y la presencia de Jesús en nuestros hogares y en nuestros corazones. Fíjense ustedes, vamos a iniciar con esta lectura para luego ponernos en manos de Dios y colocar este programa como siempre en sus manos. La lectura dice así. Socorro estaba haciendo fila en un banco. Como había llevado un libro, se puso a leer mientras le correspondía su turno. Sin embargo, ella sentía como si alguien la llamara y la invitara insistentemente a mirar hacia atrás. Cuenta Socorro que pudo resistir esa tentación porque estaba entretenida con su libro. Pero cuando ya le faltaba poco para acercarse a la respectiva ventanilla, por fin volvió a mirar y se encontró con una mirada azul, muy limpia, cuyo dueño, un hombre mayor, le dijo, Oh señora, qué voluntad tiene. Ella extrañada le contestó, ¿por qué? Entonces él le contó que hacía rato deseaba hablar con ella para darle el siguiente mensaje. A partir de hoy, puede usted lograr que toda persona que se le acerque no la olvide nunca y sobre todo que la recuerde con cariño. Ella más sorprendida todavía, le dio las gracias y como ya debía pasar al cajero, se despidió y se fue pensando. Si toda persona se propusiera ser amable, servicial y buena, se lograría más armonía, comunicación y buena convivencia, tan necesarias hoy. Estamos llamados a hacer de este mundo algo inolvidable. Amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque con esta lectura nos iluminas el valor y la importancia que tiene el hacernos cercanos al otro. Hoy en este programa, en el que hemos querido invitar a las hermanas Agustinas, queremos poner en tus manos todo lo que aquí conversemos. Queremos poner en tus manos todas las obras que ellas llevan en el país. Regálanos Padre la sabiduría para poder compartir con quienes más lo necesiten. Que esta obra fundada aquí en Venezuela por la Beata Madre María de San José y Monseñor Justo Vicente López Aveledo, siga echando raíces. Y que sean muchos los que te conozcan a ti y a la Santísima Virgen María a través de cada detalle, de cada mirada, de cada gesto, de cada una de las personas que forman parte de la obra de las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Ponemos en tus manos a todos nuestros oyentes, a los que nos sintonizan a través de www.radionatividad.com, a todos los venezolanos que están dispersos en el mundo entero y que necesitan de tu palabra, la que levanta, la que restaura, la que libera. Regálanos Padre de todo corazón en estos 60 minutos un momento para apaciguar, para dejar las cargas, para dejarnos amar por ti y para encontrarte vivo y real como siempre lo quiso la Beata Madre María de San José en cada cosa, en cada detalle y sobre todo hoy jueves eucarístico en la hostia porque tú estás allí. A Jesús sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vámonos con música. Recuerden que en nuestro programa de hoy estamos saliendo justamente al mundo entero a través de www.radionatividad.com Entonces déjenos sus comentarios. Este programa va a ser subido por el canal de YouTube. Ahí, dejen nuestros comentarios, todas las preguntas que tengan con las hermanas porque desde allí lo vamos a responder. Somos Radio Natividad, somos calor de hogar. De cascadas, mar y colombrinos ocasionará agua una hermosa niña y nadie imaginó que alguna vez sería la fe fiel que a todos tejemos con María malomita llena de bondad en su peregrinar venerable hoy, Madre María Sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos y Dios en el cielo eres digno ejemplo vivirás por siempre serás nuestra guía infinitamente Fue consagrada por su fe genuina por la grandeza de su alma sencilla y su vida entera y su vida entera dedicó enfermos a ayudar a huérfanos y ancianos dar copico palomita llena de bondad en su peregrinar venerable hoy, Madre María sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos y Dios en el cielo eres digno ejemplo vivirás por siempre serás nuestra guía infinitamente y nadie imaginó que alguna vez sería la fe fiel que a todos tejemos con María palomita llena de bondad Jesús peregrinar venerable hoy, Madre María cuando estás atascado en las calles dentro de tu ciudad natividad hace ameno tu regreso a casa únete natividad y bien ya cuando avanza la tarde escuchaban esa canción tan hermosa verdad esa canción que nos habla de nuestra primera beata venezolana la beata María de San José una mujer de fe una mujer entregada y una mujer sobre todo de nuestra tierra de nuestra patria hoy nos acompañan en nuestro programa justamente dos hermanas de la congregación que fundó ella lo decía en el primer segmento y bueno yo quiero que ya ustedes las vayan conociendo porque vamos a hablar un poco nuestro programa hoy va a ser dedicado ciertamente a conocer un poco más sobre la Madre María de San José y saber qué está haciendo en nuestra Venezuela de hoy la congregación que ella fundó una congregación que está dando respuesta a tanta necesidad que está teniendo el pueblo venezolano y que quizá usted a partir de este programa pueda integrarse apoyar a todas las obras que se están llevando hermana Aide muy buenas tardes bienvenida por esta invitación que nos han hecho y si ciertamente ahí estamos a la orden en Palmira y en muchas otras casas que tenemos a nivel nacional e internacional si señora hermana ya vamos a ir desglosando un poco a poco donde están ustedes de mi lado izquierdo se encuentra la hermana Aide López ella está ahorita ustedes la encuentran en el colegio Padre Frías es el colegio que está ubicado en Palmira justo al frente de la Plaza Bolívar de Palmira colegio regentado por las hermanas Agustinas Recoletas y del lado derecho se encuentra la hermana Amparo la hermana Amparo está ahorita en la obra que se lleva en Cúcuta porque las hermanas Agustinas además de estar en Venezuela también están en Perú y están en Colombia y entonces en Colombia están en Cúcuta hermana Amparo muchísimas gracias que bendición tenerla esta tarde acá con nosotros gracias gracias buenas tardes le agradecemos mucho su invitación y bueno gracias a Dios verdad este podemos transmitir verdad a todos los venezolanos este nuestras experiencias y nuestras obras y todos nuestros conocimientos y todo lo que recordamos y vivimos de nuestra madre María de San José así es hermana Amparo fíjense la canción decía bueno nuestra madre María y muchos dirán bueno y quién es la Beata María de San José la Beata María de San José su nombre de pila era Laura Evangelista Alvarado Cardoso una pequeñita que nace en Aragua específicamente en Choroní un 25 de abril de 1875 y que desde pequeña comienza a mostrar como esos prodigios de santidad verdad hermana y de yo recuerdo que hay un testimonio de la de la madre María de San José cuando estaba muy chiquitica y si usted no lo puede ilustrar creo que caía la noche y la madre María Laurita Laura Evangelista le decían Laurita por cierto este se quedó en la casa y bueno te quería ir a buscar a su mamá cuéntanos usted de primera mano esa historia bueno ciertamente desde pequeña mostró su valentía porque ella era la mayor de las con sus hermanitos y su mamá estaba haciendo una obra de caridad visitando un enfermo ella le tenía miedo a la Llorona porque eran las leyendas del pueblo entonces ella se asoma por la puerta y ve que no está por allí como no está la Llorona agarra una velita y se va con sus hermanitos a buscar a su mamita una vez que la encuentra su mamá Doña Margarita le dice que se asombra que como esta niña pudo llegar aquí entonces ella le pregunta y ella le respondió tal cual pues que ella vio que no estaba en la Llorona y así salió con sus hermanitos a buscarla y a encontrarla primera virtud que nos habla usted de ella la valentía yo recuerdo hermano Amparo uno leyendo y viviendo y compartiendo tanto sobre la vida de la madre María de San José que desde pequeñita ella tuvo como ese deseo de verdad de estar muy cerquita de Jesús y sus juguetes eran ella hacía altares en su casa con las muñequitas hacía sus altarcitos para estar orando y para estar en contacto con Jesús luego llega el momento de la primera comunión como como un momento muy especial y hubo algo creo que se quitó las prendas ese día se cortó el cabello cuéntenos usted este si ella ese día pues fue un día especial para ella porque ella lo deseaba tener a Jesús en su corazón y si ese día se sintió feliz y si le ofreció toda su vida en ese momento le ofreció toda su vida en ese momento hermana Amparo vámonos con música y al regreso le vamos a preguntar porque yo creo que usted como que conoció en vida a la madre María de San José ¿verdad que sí? sí, yo la conocí entonces le vamos a preguntar de todas esas esas cualidades que usted fue viendo qué anécdota especial recuerda usted que quedó grabado en su mente y en su corazón no se parten de nuestra sintonía venimos con música somos Radio Natividad somos calor de hogar lolo, 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 ven y eleva mi fe sabes que cuento contigo María de San José lolo, 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 ven y eleva mi fe sabes que cuento contigo María de San José lolo, 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 ven y eleva mi fe sabes que cuento contigo María de San José lolo, 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 lolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Para mensajería de texto, ahorita escucharon ustedes un tip de cómo era la Madre María, ¿no? Menudita, chiquitica, y por donde iba, iba, bueno, irradiando santidad. Y acá tenemos, nada más y nada menos, nos acompaña la hermana Ide López, quien está en la casa de la congregación que está en Palmira, justo al lado del Colegio Padre Frías. Está en la casa de las hermanas, porque las hermanas regentan el Colegio Padre Frías, acá en Palmira, en el estado Táchira. Y tenemos a la hermana Amparo, ella está en la obra que lleva la congregación en Cúcuta, en Colombia, porque la congregación está específicamente en tres países, aquí en Venezuela, en Perú y en Colombia. La hermana Amparo nos decía en el segmento anterior, y les recuerdo, este programa lo van a poder ver completo a través de www.youtube.com. Ustedes colocan en YouTube el canal de Radio Natividad, y allí buscan Calor de Hogar, y van a buscar el programa específicamente del día de hoy, y allí nos van a encontrar. Entonces, para que puedan ver el programa completo. Hermana Amparo, usted conoció a la Madre María de San José, usted sí vio lo menudita que era. Hermana Amparo, ¿nos puede decir alguna anécdota especial, algo especial que usted recuerda de la Madre María, que le puede ilustrar a los oyentes? Tengo varias anécdotas, algo que recuerdo de ella. Una de ellas, ella siempre se la pasaba muy ocupada, atendiendo y todo eso, atendía a la gente. Ella veía que ese tiempo que pasaba con la gente, recibiéndolas, pues no era perdido. Y después de atender a tanta gente, tanta gente que iba a consultarle, a pedirle consejos, y eso, al salir estas personas de casa, decían, hemos estado con una santa. Hermana Amparo, eso que usted está diciendo es tan importante, ¿verdad, hermana? El acompañamiento a las personas. Ahorita en Venezuela, la gente necesita tanto ser escuchada, en todo el mundo, pero ahorita la realidad que vivimos, y fíjese, la Madre María de San José, desde sus inicios de la obra, estaba sensible a la necesidad del otro. ¿Qué otra cosa recuerda, sí, que tenga en su memoria grabado? En comunidad, pues ella en los momentos de recreo con la comunidad, con nosotras, allí, pues en el recreo, nosotras decíamos muchos chistes, cantábamos, recitábamos, y bueno, nos reíamos, y ella estaba allí en el recreo, ya estaba muy ancianita, pero ella cuando alguna compañera cantaba, ella decía, ¿cómo se llama la que cantó? Pero qué bien lo hace, qué bien, y ella se emocionaba mucho, era feliz, ¿verdad? Con sus hermanas, con nosotras allí, participando en esos recreos tan amenos. Fíjese usted, para los que nos están sintonizando ahorita, decíamos, estamos con las hermanas Agustinas, esta es una congregación que está en Venezuela desde 1902, En 1901 vino el terremoto, en 1900 vino el terremoto, perdón, en 1900 vino el terremoto en Caracas, y bueno, se devastaba la ciudad, tanta gente necesitando ayuda, y el padre justo, Vicente López Aveledo, pues veía en las calles esos sufrimientos, ¿verdad, Monaide? Y le propone a esta jovencita, Laura Evangelista, Alvarado Cardoso, que funden un hospital, que comiencen de verdad a ayudar a tanta gente, y ya con fundado el hospital, viene esta inquietud, sembrada en el corazón, de crear una congregación para ayudar a tantas personas. Siguen pasando los años, la Madre María comienza a fundar en toda Venezuela, y bueno, con este carecimiento de las obras, una de las obras que funda, son ciertamente colegios, uno de los colegios, es el colegio Padre Frías, cuya vida activa se hace acá en el estado Táchira, en Palmira. Hermana, actualmente, usted que hace vida, hermana Aidee, en el colegio Padre Frías, usted que ve el resurgir de las niñas, ¿cómo decirle a la Venezuela de ahorita, a las niñas que hacen vida en el colegio, que la Madre María es un referente de mujer, de esa mujer guerrera, contemple, que ya no lo decía la hermana que vivió con ella, la hermana Amparo, que no paraba de trabajar? ¿Cómo decírselo a las niñas hoy? Bien, a las niñas decirles que tenemos que ser sensibles. Nuestra Madre María de San José fue una mujer tan sensible, tan humana, tan caritativa, que siempre atendió al hermano, al prójimo, porque ese es el mandato que nos envía nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, y ella nos deja ese ejemplo, nuestras niñas, nosotros les damos ese ejemplo de ser sensibles a los necesitados. Todos los jueves escogemos algunas niñas para que nos ayuden a repartir comida a nuestros hermanos pobres que nos tocan la puertita todos los días, pero específicamente le decimos que el jueves le recibimos, porque allí le preparamos su olla solidaria que hacemos con tanto cariño y que el Señor con su divina providencia nos asiste. Así nació nuestra congregación, desde 1901, asistida por la divina providencia y hasta el día de hoy está asistida por la divina providencia. Son muchas las personas que van a tocar desde 1901 las puertas de nuestras casas y en el día de hoy, pues, estamos nosotros renovando ese sí. ¿A quién? A esos hermanos nuestros desechados de la sociedad. Esos son los nuestros. Es así como nosotros damos respuesta porque nuestra madre nos los enseñó, nuestra madre María nos enseñó ese mandato que nos dejó nuestro amado Jesucristo viviendo primero enamorada de Jesús Eucaristía y salir de Jesús Eucaristía, es decir, de la oración a repartirlo a Él, el amor de Él, porque no es solamente dar el alimento, es primero hablar de nuestro Señor, es darle el amor de Dios y luego después de este diálogo que podemos hablar, decirle a ellos, o simplemente un saludo, pero el cariño, el amor de Dios, darlo primero y después dar el alimento corporal. Y es así como renovando nuestro primer amor, diríamos, nuestro primer amor con nuestro amado Jesucristo es que nosotros podemos dar respuesta a tantas personas. Y nuestras niñas, pues, les estamos enseñando esa sensibilidad. Ser caritativas, ser mujeres valientes también, no tenerles miedo a las personas que vienen a buscar ayuda, porque para eso estamos. Si yo tengo, para eso estoy, para dar, para dar. Y es así como en nuestra casa, en Los Teques, recibimos también todos los días a nuestros hermanos, aproximadamente como más de 1.100 personas en el almuerzo. Hermano, usted sabe que yo tuve la oportunidad de conocer esa obra y de primera mano, lo he dicho aquí en la radio varias veces, es increíble cómo las hermanas Agustinas están haciendo tanto bien en el país, que a veces se los conoce. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, así es. Entonces, por eso este programa, dar a conocer lo que se está haciendo y dar a conocer, digamos, que la esencia de la congregación, los orígenes que tuvo con la Beata María de San José y cómo ahorita ha ido creciendo porque se han sido fieles, ¿no? Al carisma. Y al carisma. Entonces, vámonos ahorita con música. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 0414-700-1533. Escriban, pregunten lo que les quieran preguntar a las hermanas. Y al regreso vamos a hablar de cómo muere la Madre María, porque de verdad que es importante cómo muere la Madre María y cómo su cuerpo está incorrupto. Son contados los casos en el mundo de cuerpos incorruptos. Y la Madre María tiene su cuerpo incorrupto y está en Maracay. Usted puede ir allá y visitarla. Somos Radio Natividad. Somos Calor de Hogar. Señor, Señor, Jesús, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te glorificamos para ti la gloria, gloria Venimos a alabar al Señor, hoy venimos a alabar al Rey Venimos a alabar al Señor, hoy venimos a alabar al Señor Hoy venimos a alabar al Señor, hoy venimos a alabar al Señor Darle honor y gloria, gloria a Él, gloria a Él Para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia Para ti, oh Dios, para ti la gloria, quiero honor Para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia Hoy venimos a alabar al Señor, hoy venimos a alabar al Rey, eterno amor y gloria, solo a Él. Hoy venimos a alabar al Señor, hoy venimos a alabar al Rey, eterno amor y gloria, solo a Él. Para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres el honor. Para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres el honor. Te la damos Señor, que te bendecimos, te damos la gloria solo a ti Señor, aquí estamos porque así tú lo has querido, que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te glorifique Señor, que te conozca, porque somos Señor obra de tus manos, solo tú has querido Señor, que te alabe, que debemos gloria, tú eres nuestro todo, nuestra vocación, nuestros dones, nuestro cariño, para ti Señor. Para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, para ti, oh Dios, para ti, oh Dios, para ti la gloria, eres fuente de misericordia, Eres vueltas en el misterio Desde mi gloria Para que la gloria No te amo Las novedades musicales Las novedades musicales Los estrenos y especiales Solo aquí Natividad 117 Natividad Hoy hablaremos de su alegría La Beata María De San José decía Soy mil veces Dichosa y feliz Los expertos en Roma Tras analizar su personalidad Concluyeron que era de carácter Bonachón De semblante alegre Y simpático En su vida cotidiana Usaba refranes Cómicos Y muy alegres Y como si fuera poco Animaba fácilmente a la comunidad Con su presencia Estas son solo unas pinceladas De cómo vivió la Madre María La virtud de la alegría Y tú ¿Cómo la quieres vivir? ¿Y tú cómo quieres vivir la alegría? De verdad que qué banquete de programa Fíjense La persona que estaba hablando ahorita Esa voz que ustedes escucharon Es la voz de la Madre Marielis Parada Ella es la hermana superior De la congregación A nivel nacional Ella es quien lleva Ahorita Las riendas de la congregación Por así decirlo Entonces Esa era su voz Ese micro Es grabado exactamente Por ella Y fíjense ustedes Ese valor que destaca La alegría Ya hemos hablado De la valentía Del acompañamiento ¿No? Esa cercanía con la persona La confianza En la providencia Y por eso Sus obras son sostenidas Por la providencia de Dios Y también quería comentarles algo Esa música que ustedes Escucharon ahorita Música novedosa Música alegre ¿Verdad? Como toda la que ponemos Aquí en Radio Natividad Es nada más y nada menos Que del grupo Unción de lo Alto Y ese grupo Unción de lo Alto Está conformado Por hermanas Agustinas Ese es el grupo De canto De las hermanas Agustinas Recoletas Del corazón de Jesús Ustedes los pueden ubicar A través de www.youtube O sea En el canal de YouTube Ustedes colocan Agustinas Recoletas Del corazón de Jesús Y van a ver Van a ver no solamente Videos de ella Sino van a ver el enlace A esta canción A muchas canciones Que han subido Con su grupo Unción de lo Alto De todas formas La hermana idea Al final del programa Va a dar las redes sociales Para que ustedes puedan Comunicarse Escribir Pedir oraciones Porque se hace Con asiduidad Y las hermanas Pues manejan muy bien Todo este tema De las redes sociales Están en Instagram Están en Facebook Están en Twitter Están en todas partes Miren Les decíamos En el segmento anterior Estábamos hablando Un poquito De la obra Que se realiza Acá en Palmira No solamente Se está trabajando A nivel educativo Con el colegio Sino además Se está dando comida Todos los jueves Al mediodía Tocan a la puerta Y las hermanas Le tienen preparado Un almuercito A las personas Necesitadas Y las niñas Del colegio Están ayudando A servirlos Una cosa Muy linda Pero es importante Que ustedes Sepan Que la Madre María Además de esta obra Dejó Muchos otros legados Porque ella tuvo Tres grandes amores Jesús de Eucaristía La Virgen María Y Jesús crucificado Y con Jesús de Eucaristía Le pasaba algo A ella Muy particular Y es que Ella misma Elaboraba las hostias Con sumo cuidado Usted Hermana Amparo Que nos acompaña Que la conoció Nos puede describir En dos minuticos Cómo era ese proceso Para la Madre María La Madre María Era muy Este Hacía todo Con mucho amor A Jesús Sacramentado Y también Todo lo hacía Con mucho amor Hacia las personas Hacia la humanidad La Madre María Preparaba las hostias Con mucho cariño Con mucho amor Con mucha delicadeza Ella En ese momento Que Que el día Que le tocaba hacer Cuando hacía las hostias Ella Al batir Esa harina Y al hacer las hostias Esto Todo era Con un Muy limpio Muy delicado Todo Y a ella Mientras se hacían Las hostias No se le podía Estar conversando Porque dice Esto es muy delicado Aquí no se puede Conversar Porque le cae Saliva A la harina Y esto Aquí va a estar Jesús Sacramentado Tenemos que hacerlo Todo muy limpio Todos sus Sus paños Ella misma Su persona Y todo Era muy delicado Muy limpio Y siempre Unida A Jesús Sacramentado Porque ella era Un amor A la Eucaristía Grandísimo Así es Mientras ella Hacía las hostias Este Que Colocaba La harina En En Sí Como en el dispositivo Donde la colocaba La plancha Allí en la plancha En el hierro Este Ella Bajaba Este hierro Y aprovechaba Ese momentico Y iba caminando Al sagrario A la capillita Donde Estaba Jesús Sacramentado Y lo visitaba Después regresaba Y levantaba Lo que era Lo de la plancha Sacaba La La oblea Y preparaba Todo esto Lo colocaba En su sábana Con mucha delicadeza Y mucho amor Ella hacía las hostias Este Y nos recomendó A toda la congregación Que se hicieran Las hostias Siempre Y que no se cobren Las hostias No se cobran Este Siempre Se le Se llevan Allá van a buscar Los sacerdotes Las hostias Y eso No se cobra La divina providencia Va Este Reparando Preparando Mandando Todo lo que se necesita Para la hostia Así es Hermana Amparo Y fíjense Los que nos están oyendo Dirán Bueno Los sacerdotes Van A donde van Van a la casa Generalicia De la congregación Que está ubicada En los teques Allí van Porque allá Se encuentra Un hostiario Esto es Obra Legado De lo que Hacía la madre María Ya ahora Eso está En gran escala Hermana Y de Usted que es De las hermanas Digamos De esta generación ¿Cuántas hostias Se realizan Actualmente Diariamente Hermana Muchísimas Eso es Antes era Como que Yo creo que son Más Pero ahora Son más de 20 mil Muchísimo más De 20 mil Porque yo he visto Los envases en sí Son de 2 mil Son muchos los envases A mí me encantaría Que los que nos Están Estos hierros Que se han dañado Pero Se busca la manera De pedir Para arreglarlos Porque ya es mucha La demanda Nosotros en el colegio Hermana Recuerdo clarito Cuando pudimos llevar A las niñas De infancia misionera A los teques Ellas vieron Cómo se prepararon Las hostias Y si usted Lo quiere ver De hecho Benevisión hizo Un micro Y está en YouTube También Donde usted puede Ver el hostiario Y coloquen El buscador hostiario De las hermanas Agustinas Recoleta Y ahí va a ver Todo el proceso Realmente es un proceso Muy delicado Y es increíble Recuerdo clarito Que nos explicaban Cuando fuimos A los teques Que las hermanas Que se dedican Ese día A hacer las hostias No salen en todo el día Por el calor tan grande Que hay en el espacio Entonces para cuidarse Entonces ya en la nochecita Cuando cae la noche Que ya refresca Ellas salen Porque la cantidad De hostias Es todo el día Y entonces fíjense ustedes Ese amor tan grande Y la hermana Amparo Nos decía Hermana Aide Que las hostias Son gratuitas Yo sé de congregaciones Que piden una colaboración Para Bueno Por el mantenimiento De la congregación Y eso es así Porque realmente Para sostener las obras Pero ustedes han seguido El legado Que la Madre María Hizo esa petición Y ustedes han visto La providencia de Dios Así es En estos tiempos De crisis Con respecto A la harina de trigo Exacto Siempre nos ha llegado El saco de harina Para las hostias Siempre Gracias a Dios Y nuestra Madre María De San José Decía Hacer hostias Hacer comuniones Por tal motivo Siempre Papá Dios Nos envía la harina Él la envía Él sabe que Se nos está terminando Y llega Bien Nos dice Brandon Que vamos con música Vamos con música Les recuerdo Nuestro teléfono 0414-700-1533 Usted le puede preguntar Hacer cualquier consulta A las hermanas Y si no Pues usted En el canal de YouTube Coloca Radio Natividad Coloca el programa Calor de Hogar El de hoy Y allí puede dejarles Todas las preguntas A las hermanas Que usted quiera Que luego Posteriormente Van a poder ser contestadas Somos Radio Natividad Somos Calor de Hogar Un hermoso cielo azul El sol sale anunciando El amanecer En la noche Las estrellas Brillan por tu piel Todo es Cobra del Señor Que nos previo Por el don De un mundo Harmonioso Para vivir En amor También nos dio A Laura Con su humilde corazón Corazón de oro Y fuente Viva de oración Laura Sencilla Humilde Como un ave libre Consagro su vida Al padre Y al suelo El firma Me pasó María de San José Tu luz nos guía En la oscuridad En ti tenemos Nuestra fe Cuando el padre Vas a interceder Por la paz El pueblo entero Anhela hermandad Hay que encender La hoguera Del amor Unir esfuerzos En un corazón Pobre señor Y anciano Enfermos E inocentes Tu grío Hallaron en ti Yo tu bella Está presente Laura Sencilla Laura Sencilla Que canción tan hermosa Entonces Estamos acá Con las hermanas Agustinas Recoletas Ya en el último segmento Queda uno con ese sabor De verdad Siempre De poder dar Este Escuchar más y más Hermana Hermana Ide Están en todo el país Específicamente En dónde Y cómo se llama La obra que hay En cada estado Por favor En Maracaibo Es colegio Y casa hogar En embarquecimiento Es colegio Y casa hogar ¿Qué es casa hogar? Bueno tenemos niñas Que no tienen Tienen familia Pero no tienen Cómo mantenerlas Cómo educarlas Entonces nos las dejan allí Perfecto Aquí en Palmira Es colegio solamente Muy bien En cuanto Y ayudamos pues a personas Que se acerquen En oración también En la Guaya Puerto Cabello Puerto Cabello En Puerto Cabello Es colegio En los teques Si tenemos Este Los almuerzos Tenemos colegio En los teques Está la casa generalicia ¿Verdad? La casa madre De las hermanas Agustinas Así es Así es Entonces hermana Yo sé que allí Ocurren muchísimas cosas Ahí está La formación Para Para ingresar A la congregación Además Allí está la capilla De adoración perpetua Así es Cuéntenos Desde el año 2011 Se abrió la capilla De adoración perpetua Porque nuestra madre María de San José Uno de sus pensamientos Era que ella quería vivir Día y noche Adorando a nuestro amado Jesús Y es así como este sueño Se hace realidad Con el milagro eucarístico El primer milagro eucarístico Que tenemos en Venezuela Desde el año 1981 Que ocurrió en Finca Betania Y teniendo nosotros La capilla de adoración perpetua Nuestra congregación Se ha renovado De tal manera que Volvimos a Nuestros inicios Y es así como ahora Damos respuesta A nuestra amada Venezuela Para los que nos están oyendo La capilla de adoración perpetua Es un espacio Donde las 24 horas Se está adorando a Jesús Yo recuerdo Ustedes tienen un horario ¿Verdad? Sí, cada hermana va pasando Exactamente Adorando Jesús nunca está solo Y están los horarios De la madrugada Ya cada quien sabe A qué hora le corresponde Y llega unos minutos antes Del momento en que le corresponde Este Y está allí Siempre Jesús está allí Se reciben grupos ¿Verdad? Grupos de apostolados Sí, señor Visitan Visitan la casa Visitan Bienvenidos Para que se les pueda Adorar Y los días martes Estamos en la oración De alabanza Desde las dos y media De la tarde Hasta las ocho De la noche Es un momento De adoración Un momento de sanación Donde Jesús Hace su obra Nosotros somos personas Muchas personas Como trescientos cincuenta Perfecto O cuatrocientas personas Van Y bendito y alabado sea Dios Porque por la tarde Queda cerca Un Los presos Los tenían En un sitio Pequeño Ok Pero ahora son Como más de cien Ok Presos que están allí Y ellos le enviaron Una carta Una carta Perdón A la madre Marelys Ok Y la madre Marelys Pues llorando Dijo como no le vamos A dar comida Si papá Dios nos da Para la Más de mil Cien personas Diariamente Nos va a dar para ellos Y así mismo es Queda cerca también El hospital Victorino Y personas que están allí Que no tienen Tienen sus pacientes Hospitalizados Sus familiares Van allá a la casa A buscar comida Porque la madre dice Si papá Dios Nos da para esto Nos va a dar Mucho más para los demás Hermanos Se está diciendo Que comen más de mil Personas diariamente Más de mil Cien personas Allí en la casa De Generalicia Niños Niñas Mamás Mujeres embarazadas ¿Cómo hacen para recibir comida Para alimentar a más de mil personas a diario? Muy bien Salimos Porque la divina prudencia es así ¿Verdad? Salimos a pedir A pedir Allí mismo en los teques De diferentes casas Donde recibimos donación Compartimos con la casa de los teques También Tenemos ayuda De Cúcuta Ok Tenemos el Obispado de Cúcuta También nos ayuda Además de otras Otras organizaciones Que nos Perfecto Para todo Para todo Para todos Para los niños También ropa Nos llevan Las niñas Felices Juguetes Cuadernos Bueno Hermana Y allí en la casa de Generalicia También está todo el proceso De postulantado Y aspirantado Así es Es bueno que por favor lo diga Y también invite Sí, claro Allí están las hermanas promotoras vocacionales La hermana Isabel López Que se pueden comunicar con ella A través del 0412-012-387 Y la hermana Luisana A través del 0412-202-0668 Y serán bien atendidas por la página Y también allí en la casa Vamos a repetir el teléfono De la hermana Luisana Ajá 0412 Lo tenemos anotado acá Sí 0412-202-0668 0412-202-0668 El teléfono de la hermana Luisana Promotora vocacional Y la hermana Isabel Isabel Lo puede decir despacito Sí 0412-012-387 Muy bien Muy bien De todas formas lo vamos a subir Y en la página En la página también está Si usted necesita oración Ahí en la página Usted puede ingresar su petición Y la página de las hermanas Usted en Google ¿Verdad? Usted coloca en Google Coloca Hermanas Agustinas Recoletas del corazón de Jesús Y allí le va a salir el link El enlace Usted va a ver fotos De lo que ellas realizan Va Pues Va como a empaparse De todas las obras Que hacen las hermanas Y va a tener los contactos Bien sea a nivel vocacional Bien sea a nivel de Programar alguna visita A la capilla de oración perpetua Con su grupo de apostolado Bien sea si quiere ir A los martes de oración Bien sea si usted quiere Dar un donativo Usted que nos está oyendo Y usted quiere formar parte Y usted dice Dios mío Yo me quiero sumar a esta obra Y yo quiero mandar Algunos alimentos Algunas verduras Yo quiero mandar harina Para las hostias Bueno Pues usted allí en la página En Google Usted coloca Hermanas Agustinas Recoletas Del corazón de Jesús Y allí va a conseguir Este Pues la página de ellas Para que pueda ver La información Y nuestra madre María Esa no se decía En la Eucaristía Está mi tesoro Y ahí está Mi corazón Es así como nosotros Primeramente con Jesús Eucaristía Y luego A la actividad O al apostolado Que nos lleva Para darle la gloria A Dios Así es Así es Hermana Además del canel De la misericordia De la capilla de oración Perpetua Yo sé que Allí ahorita En los teques También está Es decir La cama Que usó la madre María ¿Verdad? Sí Esas piezas únicas La tacita Con la que tomó café Todas esas cosas En cada una De nuestras casas Hay una habitación O un sitio especial Donde tenemos detalles De nuestra madre María De San José ¿De dónde tenemos detalles? La camita O la tacita Y en Maracay Donde ella duró O vivió más tiempo Allí está la mayoría De las cosas Que nuestra madre Utilizó Qué bien Qué bien En Maracay Está el cuerpo Incorrupto De la madre María De San José Hermana Amparo Este Bueno La madre María De San José Muere Específicamente El 2 de abril De 1967 Y siempre Ella decía Yo no quiero Que los gusanos Me coman ¿Verdad? Cuando yo muera Y este Luego de De ver Todos esos prodigios De santidad Que se iban dando Cuando ella muere Pues Las hermanas Piden que por favor Se haga exhumación Del cuerpo Y se dan cuenta Que el cuerpo Está totalmente Incorrupto Hermana Muchas personas Van Y visitan Al cuerpo De la madre En Maracay De algún Testimonio Que usted Haya Visto Haya oído O de su misma Parte O alguna De las hermanas Este Del ir A orar Ante el cuerpo Incorrupto De la madre María ¿Recuerda algún Testimonio en especial? Fíjense Pues yo tengo Aquí muchos Tengo uno Me encontraba Muy enferma De los nervios A causa De que Habiendo quedado Sola Con mis hijos El jefe De mi trabajo Hizo todo Lo posible Para despedirme Injustamente Pero le pedí Con toda confianza A la madre María Y todo se solucionó Este testimonio Lo da Belkis De Coro Estado Falcón Le preguntaba A usted Porque de verdad Son tantos Y tantos Los testimonios Que pudiéramos Amanecer Aquí Dando Dando fe De todo Lo que ella Ha hecho Por nosotros ¿Verdad? Hermana Amparo Ya nos queda Un minutico Sus palabras De despedida De este espacio Bueno Este Le damos Gracias a Dios Por este Momento Y también Le pedimos Por todos Los que Nos han escuchado Para que El Señor En su divina Misericordia Y por la intercesión De nuestra Madre María De San José Que ha concedido Tantos favores Tantos favores A tantas personas Les conceda También a ustedes Todo lo que Ustedes necesiten Que el Señor Y la Santísima Virgen Y nuestra Madre María De San José Los bendiga Siempre Amén Amén Hermana Y de con esta Bendición tan hermosa Una invitación El micrófono es suyo A las personas A acercarse A las muchachas Que quieran A las mujeres Que quieran Este Formar parte De la congregación De las hermanas Agustinas Así es Y este Todas las que Deseen Todas las personas Que desean Participar Para En esta obra De Dios Bienvenidos a todas Nuestras casas Y también tenemos El grupo Cofran Que significa Las personas Que Comparten Nuestro carisma Son seglares Son laicos Pueden participar Ayudando Al necesitado Y el grupo Juvenil Ham Que funciona Todos los sábados A las 10 de la mañana También pueden participar Las niñas Y los niños Que decimos niñas Porque nuestros colegios Son de niñas Solamente Pero pueden participar Todos los jóvenes El grupo Juvenil Ham Pueden asistir Al colegio Padre Frías Los sábados A las 10 de la mañana Y si ustedes Quieren Saber más De la obra De lo que hacen En Google Coloque Hermanas Agustinas Recoletas Del corazón De Jesús Y allí va a ver En Instagram Ellas están Anote esto Arroba Ven y verás Arroba Ven y verás Ahí ustedes Van a ver Mensajes Mensajes Vocacionales Van a ver Todo lo que ellas Van haciendo Lo que están haciendo En todo el país Y entonces Por Instagram Ahorita las redes Que se mueven tanto Por Instagram Ustedes la consiguen así Arroba Ven y verás Y si ustedes Quieren aquí en el Tachira Acercarse a las obras Vayan a Palmira Al frente De la Plaza Bolívar Está el Colegio Padre Frías A quienes les mando Un abrazo Enorme 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 Siempre en sintonía El Colegio Padre Frías De este programa Calor de Hogar Les mando un abrazo Enorme 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 A todos Todos los que forman Parte del colegio El personal Las niñas Los representantes Porque de verdad Que somos una familia Para el servicio De Dios Bien Mis hermanas bellas Son bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Estuvo Brandon Como siempre Colocando una música Excelente Y acá en el micrófono Estuvo por pastoral familiar María Eugenia Guerrero Les recuerdo Que este fin de semana Tenemos Encuentros Prematrimoniales Si usted quiere Inscribirse Ya estamos a dos días Llámenos 0414 075 1167 0414 075 1167 Y si quiere Información Sobre nuestro Centro de Orientación Familiar Si está pasando Algún problema Y quiere Alguna asesoría Llámenos también 0414 075 1167 Acuérdense Que es totalmente Confidencial Muchísimas gracias Bendecida noche Bendecido fin de semana Y vamos a seguir adelante Porque Venezuela Nos necesita Y Jesús Te necesita A ti Y a mí Porque la alegría del amor Nace en la familia Radio Natividad Y la pastoral familiar De la diócesis de San Cristóbal Presentaron Calor de Hogar Te esperamos El próximo jueves Desde las 5 de la tarde Por Radio Natividad Familia En la familia